¡Venida! 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 Es una situación en la que demuestra, que vuelve a demostrar que el Estado español no quiere un escenario de paz, democracia y libertad para Euskal Herria y además sistemáticamente vulnera tanto derechos individuales como derechos colectivos. Los derechos que le corresponden a nuestro pueblo, que le corresponden a Euskal Herria. En ese sentido creemos que la paz y este proceso de soluciones lo tenemos que seguir construyendo aquí en Euskal Herria, entre los vascos y las vazas. ¡Venida! 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 ¡Venida!